Mateo, Mateo, despiéntate ya, todo el día durmiendo Levántate y ordena ese cuarto mugroso, tiende la cama y pon un poco de orden, madre mía Y no te olvides de llevar esa ropa toda sucia en lavarropas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mateo, Mateo, despiéntate ya, todo el día durmiendo Levántate y ordena ese cuarto mugroso, tiende la cama y pon un poco de orden Y no te olvides de llevar esa ropa toda sucia en lavarropas Gracias por ver el video 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 iscribete Estaba muy seguro de que este era el teléfono que sonaba ¿Cómo es que este teléfono funciona? Ni siquiera está conectado Mateo, el televisor está prendido Apágalo por favor Tenemos que hablar, ven a la cocina ¡Ya! No puede ser que estés todo el día jugando a los jueguitos de computadora Tienes que ponerte las pilas y hacer algo ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están todos gritando? Es la última vez que me caso con una heladera Pero tú también eres una heladera ¡Noooo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!